El Estado ha desembolsado recursos para la construcción de tres importantes obras en el municipio de Sacaba, esto en conmemoración de su aniversario 256. Con una misa interreligiosa comenzó el homenaje conmemorativo al 256 aniversario del municipio de Villa San Pedro de Sacaba. De dichos actos participó el presidente Evo Morales, autoridades departamentales, municipales y movimientos sociales. Ya en la sesión de honor, el alcalde de Sacaba, Humberto Sánchez, y el gobernador del departamento, Iván Canelas, destacaron las obras y proyectos que se impulsan en este municipio pujante. Hemos conseguido algunos financiamientos externos, como del PNUD, que estamos trabajando con 11 proyectos comunitarios con las organizaciones de mujeres, en la mayor parte, y con las organizaciones productivas. En tema de producción, hemos incursionado a la plantación de tumbo en el distrito Zuralucuchi, que ya el día de mañana, hermano presidente, hermano gobernador, vamos a inaugurar ya la primera planta de despulpadora de tumbo. Hemos estado apoyando, hemos estado ayudando a nuestro alcalde, no solo en la ejecución de obras, a veces de manera recusente, en ciego, en agua, en empedrados, en asfalto, esta última en comenzar ya la segunda planta de tratamiento que se va a ejecutar aquí en Sacaba. Sacaba es el único municipio de la región metropolitana que está ejecutando estas plantas. El presidente Evo Morales rindió homenaje a Sacaba entregando a las autoridades ediles recursos económicos para la ejecución de tres proyectos educativos y productivos que impulsarán el desarrollo local. Me pidieron hermanas y hermanos de emergencia la ampliación de la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Rodríguez. Ya está aprobado y con los embolso. También el compañero alcalde me ha pedido la construcción de mercado en la zona Canal Pata, queda aprobado. Y la unidad educativa plurinacional distrito Lava-Lava, otra nueva unidad educativa y Lava-Lava seguramente. Estamos desembolsando el 20% de desembolso de los tres proyectos para Sacaba en su aniversario. Esperamos como siempre hermano alcalde que su equipo puede ya rápidamente adjudicar y que el próximo año estemos entregando. El jefe de Estado anunció por otro lado que el gobierno nacional financiará la ejecución de un proyecto en la zona La Palca con una inversión de 40 millones de dólares que permitirá a Sacaba contar con una nueva fuente de agua para consumo humano. Hablamos con el hermano vicepresidente y dijimos rápidamente que nos presenten proyectos de fin final. Como juntos podemos compartir para garantizar este gran proyecto para que no falte agua en Sacaba. En medio de la sesión de honor, el Consejo Municipal distinguió al presidente Evo Morales con la declaratoria de hijo predilecto de Sacaba en reconocimiento a su trabajo constante e incansable por el desarrollo regional y nacional. Les informó Inés Antezani y Jonathan Molina para Viaya a la Televisión.